Siempre hemos planteado el inconveniente con el Ministerio de Educación, era las realidades distintas, la que planteaba desde ADEP y la que tenía desde un escritorio el Ministerio de Educación. Esto nos llevó a innumerables presentaciones legales, marchas, acampes. Nosotros somos un sindicato con una representatividad y un conocimiento de la normativa, la realidad educativa de la provincia, profunda, profunda y siempre hemos pedido al Ministerio de Educación no reuniones, sino mesas de debate, de confrontación, que es lo positivo, que siempre hemos buscado y nunca hemos tenido esa posibilidad de debatir con un ministerio y sus funcionarios, con tiz y pizarrón en cada una de las áreas. Porque vuelvo a reiterar, desde ADEP estamos conformados con una comisión que podemos hablar de cualquier disciplina o espacio en la educación y eso es lo que ha faltado en este tiempo, el diálogo y el debate para encontrar soluciones para la ausencia. ¿Ya fueron convocados o todavía? Ahora nos va a recibir en unos momentos la Ministra y desde allá nosotros vamos a pedir una mesa de trabajo, no reuniones para que seamos escuchados y queden en la nada misma, sino reuniones de trabajo porque hay temas educativos todavía sin solución. ¿Por ejemplo, Adiós? El concurso de tercera y cuarta, el concurso de los directivos de supervisión, el traslado sin ningún tipo de condicionamiento a los domicilios, el respeto a la trayectoria profesional del docente, reformulación, tema que hemos pedido hace 3, 4 años atrás, el tema provisionales y reemplazantes que hay que rever, el reglamento de inasistencia que es absolutamente injusto, hay muchas injusticias que se están cometiendo. En la DGA hemos planteado una serie de temas con respecto a la antigüedad docente, a la actualización y esperamos que ahora seamos escuchados.